9-1-1, ¿cuál es tu emergencia? Una camioneta, una camioneta que se cruzan las vías, y el tren, ¡ay Dios mío! Señora, ¿me está diciendo que un tren le pegó a una camioneta? Sí, yo pensé que el que se había cruzado, el hijo iba rápido, creo, y después... ¡ay Dios mío, qué horror! No puede saber a qué velocidad viene un tren, por eso están los señalamientos de advertencia. Obedécelos. Alto, el tren no para. Mensaje de Netza. ¡Gracias!